Buscar un trabajo no es fácil, hacerse con empleados cualificados tampoco. Muchas veces demandantes y ofertantes de empleo van por caminos distintos a pesar de tener un fin común. Es por ello que la Sociedad de Desarrollo es, desde 2012, una agencia de colocación que facilita a unos llegar hasta los otros. Esto es, filtra, selecciona y ofrece los mejores perfiles a las empresas, mientras que tiene informados de ofertas a los candidatos a un puesto de trabajo. Yo les dije más o menos lo que necesitaba y demás y me resultó muy fácil y de hecho seguimos trabajando con las chicas que contratamos de allí. Les mando un correo con los requisitos, con el perfil y ellos hacen una selección. Una vez que han hecho esa selección me mandan los currículum de todas estas personas y después yo ya decido cuáles son y ya hacemos las entrevistas. Pero creo que incluso ellos mismos pueden hacer las entrevistas y pueden llegar hasta un punto, o sea, no elegir ya a la persona que va a venir a trabajar, pero muy bien, o sea, un filtro bastante fuerte. Existen empresas que por su volumen de trabajo y potencial de crecimiento requieren constantemente de los servicios de la Bolsa de Trabajo. Empezamos con la Sociedad de Desarrollo en 2015, por el primer año en el que tuvimos el primer contacto con ellos, a raíz de la apertura del restaurante de Meridiano, en el que llegamos tienes que contratar a 40 o 45 personas y no sabes por dónde empezar. Entonces tocamos ese ayuntamiento y a partir de ahí nació un poco la relación que tenemos con ellos. De hecho, en el 2018 hemos repetido con ellos porque en el 2015 nos ha ayudado muchísimo y queremos seguir en los siguientes desarrollos que tengamos en Santa Cruz trabajando con ellos, ya que la experiencia es muy positiva y además, como puedes ver, todos los chicos que trabajan hoy con nosotros pertenecen a la comunidad en la que abrimos y para nosotros es muy importante. El esfuerzo y el empeño que se hace desde la Sociedad de Desarrollo hace que grandes empresas cuenten con un gran volumen de contratados provenientes de esta Bolsa de Empleo. Nosotros tenemos un volumen de contratación con la Sociedad de Desarrollo aproximada entre un 10, un 15, un 18% de personal que nos suministra para poder trabajar en nuestros puntos de venta. En otros negocios que tenemos no dedicados a la hostelería, entre un 5 y un 8%. Recomendaría, por supuesto, la Sociedad de Desarrollo y si algún empresario me está escuchando, sabes lo lioso que es el tema de recursos humanos y lo que te facilita contar con una empresa como Sociedad de Desarrollo que te ayuda al mismo. Facilitar los trámites y hacer la búsqueda de empleo un camino más sencillo es lo que hace que el trabajo de la Sociedad de Desarrollo haya ayudado a reducir las listas del desempleo. ¡Gracias!